y hola amigos de youtube como estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal de Big Daddy como están espero que estén muy bien o bueno Gary y David como están espero que estén muy pero muy bien bueno amigos les traigo el unboxing de este pequeño bueno pequeña caja no aquí están sus dimensiones para que vean que no les miento 26 x 25 x 15 centímetros ok y lo que le damos es un unboxing rápido la caja es de MercadoLibre me llegó por la paquetería de DHL y bueno no les muestro la parte de adelante porque viene mi información y no quiero que me envíen cosas así que bueno lo que debemos es desatarlo pensé aquí está con los pinces a la al modo a los modos solo con el modo solo y bien sin una baja no lo abrí por la parte de atrás y bueno como ven aquí ya se viene presentando lo que es exactamente es un micrófono gaming de game factor mcg 600 porque lo compré bueno primero que nada mi anterior micrófono dejó de funcionar y más porque al principio si se escuchaba bien pero como tiene un tenía un gatito el grato me rompió los cables y pues lo logré arreglar porque es el ese de se soldar y todo eso pero ustedes saben que al momento de soldar las cosas ya no funcionan muy bien ok y pues me falló cada vez que agregaba me sonaba me daba un ruido un ruido estático de fondo y pues la verdad no me gustó eso ok así que y Gracias. 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 Gracias.